Las Tucanes entrenaron por primera vez en Dubái con el objetivo de lograr una rápida adaptación antes del único test match que tendrán para preparar el W15. Estamos a puertas de tener el primer partido amistoso con la selección de Hong Kong. Esto será una muestra de todo el planteamiento que tenemos pensado para el WXB3, por haber algunas jugadoras, por haber algunos sistemas de trabajo que hemos venido desarrollando. La Federación Colombiana de Rugby, como representante de Sudamérica en este nuevo evento orbital de 15 femenino, tiene una gran responsabilidad. Las expectativas para nosotros en este torneo es tratar de mantener los resultados que ya hemos obtenido y poder seguir construyendo y poder seguir abonando ese terreno que ha sido fundamental para el rugby sudamericano, que es el desarrollo del 15 femenino y el desarrollo de esta disciplina en Colombia. El debut de las Tucanes en el W15 será el próximo viernes 13 de octubre con Tapidji en el Seven Stadium de Dubái.